Presta mucha atención, mañana suben los precios de los combustibles. El diésel aumentará 7 centavos en las zonas central y occidental, mientras que en la oriental lo hará en 6 centavos. La gasolina regular aumentará 18 centavos en las zonas oriental y central, mientras que en la occidental incrementará 17. La gasolina especial también tendrá un incremento de 18 centavos en la zona central y occidental y 19 en el oriente del país. Los precios de referencia son los siguientes. En la zona central el diésel costará 2 dólares con un centavo. El precio de la gasolina regular será de 2.49 y el de la especial rondará los 2 dólares con 66. Vamos a la zona occidental donde el diésel costará 2 dólares con un centavo, el de la regular 2.49 y la especial rondará los 2 dólares con 67. En la zona oriental el diésel costará 2 dólares con 5, la regular 2.53, mientras que el precio de la especial rondará los 2 dólares con 71 centavos. Estos precios estarán vigentes desde mañana y hasta el 11 de abril.